Marte es mi planeta preferido, supongo que el de varios, en mi caso creo que fue Ray Bradbury, no sé... Marte para mí es mi debilidad planetaria, es lejos el planeta, creo más, después de la Tierra, obviamente el más interesante del sistema solar, porque está rodeado un montón de... tiene una mística muy particular. Claro, despertó muchas fantasías, ¿no? Desde Ray Bradbury, crónicas marcianas, la guerra de los mundos... Justamente, vos fijate, cuando hablamos de extraterrestres, el sinónimo casi inmediato es marciano. Nadie dice saturniano, mercuriano, venusino, dice marciano, ¿no? Y bueno, hay toda una cuestión ahí que es muy cercana, ¿no? Aparte de un tema de proximidad, es un planeta después de Venus el más cercano, pero tenemos mucho que ver con Marte, realmente es como nuestro hermano menor. Bueno, hay teorías que dicen que las primeras moléculas, ladrillos de la vida, se quedaron en Marte y después viajaron atrás de asteroides a la Tierra con choques, ¿no? Sí, sí, hay teorías que dicen justamente como una exportación de quizás de biología o prebiología en bloques, justamente que vinieron de Marte y contaminaron la Tierra en buen sentido biológicamente, ¿no? Así que eventualmente hasta cabe la posibilidad de que seamos marcianos. Esta es una foto de Marte. Bueno, esta es la carátula, ¿no? Es un poquito una de las fotos más populares de Marte tomada en los años 70, en el año 76 por la sonda Viking. Las sondas Viking, grabamos algunas imágenes, pero lograron la hazaña de bajar por primera vez, ¿no? Más allá de que la exploración de Marte venía de unos años antes, las Viking logran, digo Viking porque eran dos en plural, logran bajar en la superficie, ¿no? Pero antes de bajar, una de ellas toma este plano que tiene... ¿Y qué es eso que se ve ahí como en el ecuador marciano? Esa especie de gran cicatriz se llama el Valle del Mariner, evoca justamente a las naves Mariner que fueron previas a las Viking. Es lo que los geólogos planetarios denominan un rift. Un rift es una apertura en la corteza, ¿no? Marte no tiene tectónica de placas, pero se ve que la quiso tener, empezó a abrirse, esto tiene unos 5.000 kilómetros de largo, 400 de ancho, varios kilómetros de espesor y muchos científicos de geología planetaria van a decir que es casi lo más, geológicamente lo más impactante del sistema solar en cuerpos sólidos, ¿no? Es realmente así como para empezar. El tamaño es más o menos un poco más chico que la Tierra, ¿no? No llega a los 7.000 kilómetros, digamos, es un poco más de la mitad de la Tierra, es un planeta, después de Mercurio es el planeta más chico del sistema solar, ¿no? Decimos que es nuestro hermano menor un poco por una cuestión, es un planeta rocoso metálico, ¿no? En eso se parece bastante a nosotros en cuanto a su estructura y vamos a ver algunas imágenes un poquito más cercanas, ¿no? La idea es ir bajando en Marte y empezar a revelar un poco lo que sabemos, ¿no? Y lo que todavía está pendiente. Estamos amartizando. Estamos como amartizando y ahí vemos un poquito lo que es la atmósfera marciana que es muy importante en esta historia. Es una atmósfera muy finita, una atmósfera que es más o menos la centésima parte del grosor de la nuestra. Esto se midió en superficie y por orbitadores, hecha básicamente de dióxido de carbono, ¿no? Es un aire que nosotros no podíamos respirar, pero además es muy finito y eso hace que el planeta en principio sea muy frío, ¿no? A veces creemos que porque está más lejos de la Tierra solamente es muy frío, pero si Marte tuviese una buena atmósfera, esto es muy importante. ¿Y por qué no tiene tanta atmósfera? Probablemente fue una cuestión de... es un planeta de menor masa que la Tierra, tiene menos campo gravitatorio, su campo magnético es casi nulo y quizás el Sol se lo fue arrancando. Quizás no, es muy probable que el Sol a lo largo de la historia de Marte le haya ido arrancando la atmósfera al punto tal que las naves que bajan, acá estamos viendo algo de las Vikings justamente, se encuentran con un planeta que está siempre bajo cero, ¿no? Prácticamente siempre bajo cero. Este color oxidado que vamos a ver en Badi es las fotos de superficie, es justamente óxido de hierro. Que es lo que le hace color rojo anaranjado a Marte. Bueno, esta es una vista del año 76, ¿no? Es interesante que esta sonda en particular, la Viking 1 y 2, hicieron experimentos en la superficie que incluyeron la búsqueda de vida. Y es el día de hoy que se sigue discutiendo uno de esos experimentos que eventualmente hubo una muestra que dio confusa, ¿no? Ah, mirá. Ahí nomás de la superficie porque ese brazo mecánico que vemos ahí tenía la posibilidad de hacer como pocitos, ¿no? Y dio un experimento que todavía se sigue discutiendo, ¿no? Mayormente se acepta que dio negativo, pero no hay una certeza absoluta. ¿Pero qué sería que dio confusa? O sea, los resultados de las muestras dieron algún tipo de emisión, intercambio de gases con muestras que se ponían a borde, se nutrían con sales, con agua y demás. Y hubo una reacción rara, ¿no? Más allá de esto, el consenso es que... O sea, no quedó claro si había moléculas orgánicas o no. No quedó claro si no había algún tipo de microorganismo que interactuaba... Ah, incluso microorganismo. Exactamente. Hay un trabajo, incluso un paper que hizo a principios de este milenio que dio lugar a un libro que se llama Marte, el planeta vivo, pero que quedó muy en la polémica, ¿no? Claro. Más allá de esto... Ahora es impresionante el parecido también con un desierto en la Tierra, digamos, más allá del color rojizo, ¿no? Sí, es muy parecido. Por eso, vos fíjate, vamos a ir viendo algunas imágenes de otros años. Por ejemplo, esto ya son los 90, ¿no? En otra zona de Marte, una misión llamada Pathfinder, que como vemos en el centro llevó un autito, que se llamaba Suyurner, que recorrió algunos metros y empezó a encontrar algo que es muy importante de ahí para acá, que es evidencias de que el planeta estuvo mojado. Ahora está súper seco, es muy frío, muy seco, pero Marte aparentemente, de ahí para acá, empieza a quedar claro que Marte tuvo mucha humedad, ¿no? Esto, por ejemplo, es más para acá, en los 2000, unos robots llamados Spirit Opportunity. Uno de ellos funcionó durante 13 años, 15 años prácticamente, y fueron tomando muestras a lo largo de kilómetros, ¿no? De rocas, de polvo, que cada vez confirmaron más que Marte realmente hace mucho tiempo, quizás 3.000, 4.000 millones de años, era un planeta húmedo con otra temperatura, ¿no? El agua hoy en día está prohibida por un tema de presión atmosférica, que es muy baja. Si vos llevas una botellita de agua a Marte, se sublima, se evapora inmediatamente, en realidad. ¿Pero ni siquiera en los polos? En los polos lo que hay es un... hay dos casquetes, que son básicamente hielo seco congelado, dióxido de carbono congelado. Hay algunos remanentes de agua congelada. Ahora, hay una cuestión interesante, ¿no? Mientras vemos algunas otras vistas de la superficie, como son muy parecidas las fotos, ¿no? Son distintos lugares que se ha bajado, 6 o 7 naves ya han bajado en Marte, y el paisaje siempre el mismo, ¿no? Rocas, un desierto oxidado, polvoriento, frío, con una radiación ultravioleta que pega full porque no hay ozono. ¿Se podría hacer algo ahí si quisiéramos colonizar Marte? Bueno, hay un plan muy ambicioso que se llama, a grandes rasgos, terraformación, que sería algo que llevaría siglos o milenios, pero quizás el paso previo sería las bases en la Luna, ¿no? Que se empezarían a hacer en pocos años. Pero Marte, digamos, en definitiva este es Curiosity, que es el más reciente. Es muy lindo. La idea que uno tendría cuando ve esto es que es un planeta muerto, ¿no? Como que no tiene en principio... Es un enorme desierto. Es un gran desierto seco, oxidado, anaranjado, con aire raquítico, con temperaturas de decenas de grados bajo cero, sin agua en superficie. Lo interesante es que justamente estas misiones que estuvieron en superficie y otras que lo orbitan, empezaron a encontrar cosas como esto. Fíjense el centro de la foto. ¿Qué idea les da eso? Como un río, ¿no? A ver, como... Parecía así. Además de los cráteres, ¿no? Sí. Sí, acá como una grieta, como una vena, no sé, como... Claro, esos son como venas, efectivamente. Es como una especie de red de ríos. Sí, de ecos, un poco. Claro. Exactamente. Bueno, Marte está repleto de esto. ¿Hubo ríos en Marte? Todos los orbitadores que lo vienen explorando desde hace 50 años, desde la Mariner 4 para acá, 55 años, han fotografiado todo el planeta lleno de esto que parecen ser ríos y eventualmente lagos, todas partes. Mirá, acá tenemos otro. Mirá. En buena medida, la mayoría de esos casos se han descartado motivos, por ejemplo, de acción volcánica, ¿no? Claro. Por el tipo de sedimentos, por el tipo de marca, da toda la impresión que esto fue cavado por el agua, ¿no? Incluso posibles lagos y, una cosa realmente muy impresionante, el hemisferio sur de Marte tiene una tipología muy característica, es mucho más elevado, accidentado, que el hemisferio norte. Y eso llevó a este modelo que se viene manejando en estos años, digamos, que el Marte tuvo un océano. Ah, porque el océano como que va alisando y puliendo la superficie. Exactamente. Si vos comparás el terreno del norte y del sur de Marte, tenés un terreno muy suave y hundido, y un terreno muy escarpado y accidentado y menos erosionado, ¿no? Claro. O sea, que estamos reconstruyendo un planeta que hace mucho tiempo pudo haber tenido ríos, lagos. Eso te llama inmediatamente a pensar en que las condiciones tienen que haber sido otras, ¿no? Por ejemplo, una atmósfera mucho más gruesa que habrá ido perdiendo, que es una de las cosas que hablábamos al principio. Y es que es esta dicotomía, ¿no? El Marte antiguo, el Marte antiguo acá, digamos, parecido a la Tierra, húmedo. Lo que imaginamos que debía ser una representación artística, ¿no? Bueno, esto para muchos especialistas es el gran drama del sistema solar en cuanto a planetas. Es el planeta que más cambió, abruptamente. Todos cambiaron. Pero este planeta fue potencialmente habitable, digamos. Hay un montón de evidencias. Llegamos un poco tarde. Sí, pero justamente... Quizás estábamos en Marte y vinimos a la Tierra. Sí, y bueno, es posible que en unos años volvamos, ¿no? Pero esta dicotomía que representa esta imagen artística es realmente muy impresionante. Y fíjense acá, por ejemplo, acá tenemos nueve fotos que nos muestran algo que no es viejo, sino mucho más nuevo. Que es lo mismo que vimos antes, esas especies de venas en barrancos. Bueno, esto es nuevo, esto no tiene más de un millón de años. Esto hace pensar que Marte tiene el agua escondida abajo de la superficie. Y que en algunos barrancos, en algunos barrancos y laderas de cráteres, el agua empuja, rompe, se derrama, marca estas cosas e inmediatamente se pierde. Porque una pregunta es, ¿dónde fue todo el agua de Marte? En parte se evaporó, en parte se fue abajo de la Tierra. Y incluso se han detectado en los últimos años lagos de agua líquida a kilómetros de profundidad que realmente... Ah, ¿y eso cómo lo miden? Bueno, eso se mide, por ejemplo, esta es una nave europea que se llama Mars Express, que tiene un radar que puede penetrar varios kilómetros la superficie. Y según la reflectividad de las ondas de radar, es como un tanteo así en la oscuridad, según cómo vuelve esa señal, vos sabés qué superficie, qué tamaño y qué material hay, ¿no? Qué impresionante, vamos, me diré, me diré. Sí, no, ya es increíble. Bueno, ahora lo pasamos como una foto tras otra, pero nos olvidamos que esto... Sí, digamos, cada una de estas cosas que estamos pasando son pedazos de la astronomía planetaria desde las últimas décadas. Y es un homenaje a las miles y miles de personas desde la antigüedad que se pusieron a pensar cómo puedo tratar de ver si hay algo en Marte o no. Exacto. Esto es una imagen interesante. Fíjense, acá lo que estamos viendo es lo que había debajo de una nave que bajó en 2008 que se llama Fénix. Eso blanco que ven ahí es hielo. ¿Cómo no entendí? ¿Abajo de la nave había hielo? Claro, en la nave se ven las patitas al costado, ¿no? Bueno, en el centro hay como unos pocitos blancos. ¿Qué pasó? La nave bajó con sus retrocohetes, limpió los primeros 20, 30 centímetros, le hicieron bajar cerca del polo norte, sabían que ahí había la huella de hielo, pero la encontraron. O sea, eso es hielo de agua a esta profundidad, que se sabe que más abajo se hace posiblemente líquido y explique los ríos subterráneos y un montón de cosas que lo que nos van a llevar, y ya para ir finalizando, es a este hallazgo que hace Curiosity en los últimos años, que es materia orgánica y metano. El metano, ustedes saben que tiene implicancias muy interesantes. El metano no es símbolo de metabolismo o de vida, en principio. Y tiene un carbono. Los biólogos suelen decir que es un biomarcador, ¿no? Claro, por eso. Cuando vos tenés una presencia de metano, lo podés explicar geológicamente o biológicamente. Como un subproducto de alguna bacteria o algo que libere metano. Exactamente. Esto nos retrotrae a los experimentos dudosos de las Vikings, y de alguna manera esta detección del metano ahí representada en rojo, que lleva muchos años y es muy sólida, nos está diciendo que Marte de alguna manera exhala metano, ese metano viene abajo de la Tierra, donde además está el agua, donde además estarías preservado del medio ambiente exterior, que es muy hostil. O sea, la vida se puede haber refugiado ahí. Puede haber bacterias en capas subterráneas, Marte. Bacterias metanógenas. De verdad, está en los fríos. Sí, a mí también. Qué bueno. Bacterias metanógenas que de alguna manera podrían ser, bueno, estas son lecturas un poco más complejas, pero por ejemplo, estos son pocitos que hizo Curiosity, donde encontraron eso verde, es muchísima presencia de clorobenzeno, que es una molécula orgánica muy compleja, asociada a los ladrillos que construyen la vida. Todo eso está ahí. Lo que no sabemos es si está activo y justamente termina con esta placa, ¿no? Que es, ¿por qué el metano sale? Y abajo tenemos dos posibles respuestas. A la derecha, un proceso geológico, digamos, quizás menos interesante, que es la interacción del agua líquida con determinados minerales. Claro. Y a la izquierda, bueno, lo ven ahí. La palabra... Microbios. Exactamente. Mirá vos. Que, bueno, es una cosa tan importante que, digamos, nadie todavía ha emitido un juicio definitivo, faltan años de investigación. Claro. Carl Sagan solía decir que antes de hacer un anuncio extraordinario hay que tener evidencias extraordinarias. Y todas estas son buenas, pero no son extraordinarias. Así que los marcianos quizás nos tengan que esperar un ratito más. Qué bárbaro. Quien trabajó en estas misiones Curiosity que hicieron estos descubrimientos fue Miguel San Martín, nuestro amigo de la casa, ingeniero argentino. Exactamente, fue el que básicamente diseñó toda la maniobra de descenso, esos siete minutos de terror, que así se llamó, ¿no? Porque realmente unos siete minutos donde podía pasar de todo para hacer bajar una especie de tanque. Porque además está todo automatizado, no tenés... Porque ¿a cuánto está Marte en distancia? ¿Cuánto tardás en comunicarte con algo en Marte? No, no, tardás varios minutos siempre. O sea, esa maniobra tiene que estar preprogramada. Está jugadísimo. La nave baja y son siete minutos que si algo sale mal, se estrella, ¿no? Y estamos... Curiosity es un aparato de una tonelada, que bajó con retrocohetes para... Bueno, un montón de cosas súper complicadas. Y bueno, en buena medida, gracias a ese aparato, estamos teniendo estas evidencias del metano, de la materia orgánica, que dejan un gran signo de preguntas. Qué intriga eso, tal cual. Quiero ya develar este misterio. Pero buenísima la historia de Marte, la verdad. Espectacular. Me quedé un poco con ganas de las historias de Lowell, que mezclan un poco neurociencia, ilusiones ópticas con astronomía, porque fue toda una historia... Los canales marcianos. Los canales marcianos, contándose en cosmos el maravilloso libro de Carl Sagan. Y otro día nos hablarás un poco de eso, porque ya nos acaba el tiempo. Ah, por supuesto. Pero bueno, queda para la próxima, Mariano. Queda Marte para otra vez. Más Marte. Más Marte. Más Marte, muchas gracias. Al contrario. Y nosotros nos vamos a un corte, pero enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia en la Televisión Pública. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta. La Liga, la liga, la liga de la ciencia.